Hola que tal chicos, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este gran vídeo en el que os voy a enseñar como instalar en general cualquier aplicación de móvil en vuestro PC de una forma totalmente sencilla, muy fácil, ya vais a ver que es una auténtica chorrada, y bueno, está al alcance de cualquiera y lo podéis hacer todos. En el vídeo anterior, o sea, en el episodio anterior de Geometry Dash, pues dije que si queríais que subiera esto, que votarais el comentario que había puesto, y hemos superado los 1000 likes en un comentario, que es una auténtica pasada, ¿vale? Así que me he visto obligado a hacer este vídeo, bueno, obligado tampoco, a mí no me cuesta nada hacerlo, pero bueno, todo vino cuando yo en su tiempo yo no tenía teléfono móvil y quería el WhatsApp, quería jugar a plantas contra zombies, bueno, quería jugar a varios juegos, quería comunicarme con mis colegas por el WhatsApp, y esta aplicación te permite todo eso, hoy en día todos, casi todos tenemos móviles, pero bueno, si alguien no tiene móvil o simplemente quiere jugar a Geometry Dash por gusto en el PC o su móvil no es lo suficientemente potente, esta aplicación va muy bien para todos estos casos. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo chicos, nos vamos a Google y ponemos BlueStacks, ¿vale? Así de sencillo, BlueStacks, esta es la aplicación que digamos que es como un emulador, simula tener un móvil dentro de nuestro ordenador. Le damos a la primera página y bueno, aquí puedes descargar para Windows y descargar para Mac, en este caso yo lo voy a descargar para Windows porque es el que yo tengo y aquí empezaría la descarga. No me voy a poner a instalar el programa porque simplemente yo ya lo tengo y tengo miedo de que se me raye o se sobreescribe encima, simplemente bueno, pues para instalar un programa le dais aquí a ejecutar, empieza la instalación y ya está, pero yo en este caso no lo voy a hacer pues eso porque ya lo tengo instalado, todo el mundo sabe instalar un programa, siguiente, 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 tened cuidado por si os mete publicidad y ya está, simplemente eso. Bien, una vez que tenemos el BlueStacks, ¿cómo metemos las aplicaciones? En cualquier caso voy a iniciar el programa para que veáis un poco el interfaz, es muy intuitivo, muy sencillo, muy fácil de entender, nada un poquito de iniciarse y vais a ver que es eso, es como si tuviéramos un teléfono móvil en nuestro ordenador. Aquí bueno, pues aparecen varias barras cuando se quede aplicaciones y aquí arriba aparecen las aplicaciones que nosotros tenemos, yo aquí en este caso pues tengo las que tengo predeterminadas, las que tenía el programa y luego aquí pues ya tengo el Geometry Dash que es el único juego que yo tengo para grabar y así pues lo puedo grabar en PC, es el único juego que tengo en esta aplicación. Pero por ejemplo, ¿cómo buscamos aplicaciones? Pues le tenemos que dar aquí a buscar y poneros que por ejemplo que debemos el Class of Clans, ¿vale? Este juego que ahora está muy de moda, que yo también juego, Class of Clans, mira aquí sale de los primeros, le damos aquí, en este caso se nos redirigiría al Play Store, le damos a instalar y tenemos que meter nuestra cuenta de Play Store. ¿Qué pasa? Que bueno, esto es simulando un verdadero móvil y el Play Store, pero ¿qué pasa si queremos instalar aplicaciones full? Porque por ejemplo en el Play Store está el Geometry Dash, pero está la versión Lite que hay que pagar para descargarla y tal. Entonces, ¿qué pasa si queremos descargar un juego en su versión full? Pues yo os recomiendo que sigáis este método de instalación, ya que es el más sencillo, te sale en la primera página y siempre funciona. Vamos a poner el ejemplo chicos de que nosotros queremos descargar para nuestro Blue Stacks, queremos instalarlo, un juego que se llama por ejemplo Deer Haunter, ¿vale? Pues ponemos Deer Haunter, el nombre del juego, APK, ¿vale? Le damos Intro, normalmente es de los primeros, le damos aquí, le damos a descargar y empieza automáticamente a descargarse un archivo que ya si hemos instalado el Blue Stacks antes no lo va a reconocer con este programa. Así que una vez descargado lo que es el archivo, simplemente tenemos que darle, se nos instalará. De esta misma forma podemos instalar, mirad, aquí ya ha salido el WhatsApp Plus también, me viene perfecto para enseñaros. Una vez más pues empieza a descargarse y el Blue Stacks ya te lo lee. Voy a probar a instalar el este, el Deer Haunter, es la cosa más sencilla del mundo, ¿vale? Y es que realmente funciona, yo en su día tuve el WhatsApp y la verdad que me ayudó un montón. Mirad, ya se ha instalado, iniciamos la aplicación. Ya lo vais a ver como el Deer Haunter, pues está ahí. Vale, aquí estamos, inicializando. Puede ser que a lo mejor abridla y cerrarla, la tengáis que, tendréis que dar a salir aquí en la barra de tareas porque a lo mejor no abre, pero bueno, pasa de vez en cuando. Pues nada, ya tenemos aquí el Deer Haunter instalado. Igual con todas las aplicaciones, chicos, es lo que os digo, en el Play Store pues si queréis descargar el Geometry Dash desde ahí, pues lo podéis descargar, pero no es la versión full. Si queréis la versión full, ponéis Geometry Dash APK, ¿vale? Y automáticamente os saldrá la página con la última versión de Geometry Dash. Aquí en este caso, pues le daremos a Download Now, nos dirigiría a Zip Share para descargar la aplicación y hasta le damos a descargar. No os voy a dejar ningún enlace en la descripción de Geometry Dash y todo eso porque al ser pirata, ¿vale? O sea, el programa es totalmente legal, pero ya las aplicaciones al ser piratas me pueden joder un poquito el vídeo, ¿vale? Yo os enseño como lo hago en el proceso del vídeo, pero no os puedo dejar ningún link. Solo os dejaré el link a la página oficial de BlueStacks. Así que nada, chicos, esto ha sido el tutorial, la cosa más, más sencilla del mundo. Os metéis en la página, os descargáis la aplicación y luego ya simplemente buscando en Google el nombre de la aplicación APK lo instaláis y esta aplicación ya os lo reconocerá para abrirlo con ella misma. Así que nada, chicos, esto ha sido el tutorial. Descargaros todo lo que queráis en vuestro PC, disfrutad de ello, botad del vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.